1, 2, 3 y 5 Y así observado Que si no puedo llamar Se sale a la vez Que tú me llamas Si no es mi salga Ya donde me das la espalda Puede ser Que hayas amiguado Que quieras estar amiguado Es imposible De que tú me estés Haciendo caso Tú me gustas y yo sé que el tiempo Y a la vez que traería no es tan feo Es divertido, hay un nervioso creón No podía convencerte ni que soy otro amor secreto Otras veces he intentado hablarle, me están rojando Lo único que yo le he visto es que parece un poco raro Pero el tiempo hasta aparte algo está brotando en mi corazón Creo que es amor, dímelo, ya por favor no es imposible Que tú me estés haciendo caso Tú me gustas y yo sé que el tiempo Y a la vez que traería no es tan feo Es divertido, hay un nervioso creón No podía convencerte ni que soy otro amor secreto No podía convencerte ni que soy otro இ No pedo que traería no e tu no es tan feo ¡Suscríbete!